Chicos, voy a trollear a LINE, no sé si seguirá por aquí, a LINE IKER, a LINE IKER0, pues resulta guaco que me tomó una poción de invisibilidad y soy invisible, claro, le voy a trollear hasta un cierto punto porque él se puede cabrear, encima, joder. El último que estoy aquí, mira, es que le digo, le he dicho, estoy en mi casa, y le voy a decir, todo, todo, todo bien. ¿Les crees lo que estoy haciendo? Estoy en mi casa. A ver, ¿cómo le puedo trollear a Fafi? Fuego, mechero. Yo voy a prender fuego. Gracias. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué?